Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vladimir Cusati, pero me puedes llamar Cus. En estos momentos les traigo un video de fibra óptica, de cómo trabajar el OPGW para fusionar y empalmar. Así que, manos a la obra. Preparación del cable OPGW se corta parcialmente para retirar el revestimiento atvidal, que son unas hebras que protegen al protector de buffer. Tienes que tomar en cuenta que tienes que tener aproximadamente unos 2.5 metros de distancia, suficiente para poder tener los hilos lo suficientemente largos para poder manipularlo dentro de la bandeja de empalmes. La punta del cable tiene que haber sido marcada para que tengas la distancia recomendada y se corta completamente. Se hace un corte limpio para evitar que se pueda hacer una lesión, un daño con eso. Después de haber hecho el corte parcial a los 2.5 metros y hacer el corte total en la punta, se procede a decir a echar las hebras del protector atvidal. En la mayoría de los empalmes, como ya les he dicho, recuerden, 2.5 metros para realizar el trabajo. Las hebras normalmente las deslechamos en grupos de 2 o de 3 para desilacharlo más fácil. Tienen que tener cuidado de no golpear a su compañero con las puntas de las hebras que están desentorchando. Básicamente, después de desentorcharla con el corte que ustedes hicieron, terminan de partirlas. Eso facilita el trabajo. Se puede observar como mi compañero las va deslechando y cortando. Después de eso, deberíamos observar lo que es el buffer protector de fibra. Este buffer es metálico y lo cortamos ayudándonos de un cortador de tubos. Básicamente, lo que vamos a hacer es darle vueltas con el cortador de tubos sin hacer demasiada presión. El corte final se hace como lo va a hacer mi compañero en estos momentos. Doblando para terminar de partir, ya que no nos interesa que el filo del cortador de tubos alcance los hilos. Tienes que tomar en cuenta que cuando lo cortes, lo vas a cortar por tramos, por pedazos, por porciones, para disminuir la cantidad de fricción que va a recibir la fibra por parte del tubo. Los hilos tendrán una grasa en la mayoría de las veces, por tanto, te recomiendo que utilices guantes y un trapo para retirar la grasa. Tienes que colocarle un protector, una cinta, que normalmente se coloca cinta vulganizante, silicone y cinta tipo tape o vulganizante nuevamente, para evitar que la humedad entre a la caja de empalme. Algunas fibras ópticas necesitan ser limpiadas con un solvente para eliminar la grasa, ya que la grasa es muy pegajosa y fuerte, y se limpia con una solución cítrica. Los puffers de fibra son separados en algunos casos por un hilo textil de color, que los envuelve en grupos de doce. Los doce hilos corresponden exactamente a lo que serían los colores de la fibra. Ahí se puede observar cómo existe un hilo de tela color naranja. Hay otros tipos de puffers, o otros tipos de fibras, que tienen la separación o la identificación de las fibras, o sea, de los buffers, a través de pintas, donde sin pintas sería el equivalente al buffer A o al buffer azul en otros casos. Una pinta para el buffer naranja, dos pintas para el buffer verde, y así sucesivamente. Tomen en cuenta que en alguno de los casos el color negro no es negro, sino transparente, para que no se confunda con las pintas. Se debe presentar la fibra dentro de la caja de empalme, para poder realizar los cortes. Se debe entonces proceder a limpiar, pelar y cortar, para luego fusionar. En el momento que estamos haciendo todo ese procedimiento, se debe colocar la manguita, se debe pelar la punta, luego se limpia con alcohol, y por último se hace el corte con la guillotina, para poder realizar la preparación de la fibra de lado a lado y realizar la fusión. Recuerden tratar de mantener el orden. Primero, se coloca la manguita, segundo, se realiza la limpieza con alcohol, se coloca la manguita, se hace el pelado de la fibra, se limpia con alcohol y se corta con la guillotina. En ese orden específicamente. Tienes que tomar en cuenta que el corte con la guillotina tiene que ser de 12 a 14 milímetros de fibra desnuda, de lo que debe quedar, y también tomar en cuenta de que la fibra no debe golpear ni impactar con nada en el momento que se está colocando o preparando, ya que eso generará suciedad y la fusionadora no querrá realizar la fusión. Tratar de mantener siempre, la mayor parte del tiempo, la fusionadora tapada si no la estás utilizando, de tal manera de que no le entre polvo a las lupas que se encargan de observar la fibra y presentarla. También tomar en cuenta de que tienes que dejar suficiente holgura entre el espacio donde se encuentra el motor de movimiento y la fusión. Obsérvese como en la imagen queda un punto sucio en la fibra, lo cual no permite que se realice la fusión. Espero les haya gustado este video y que hayan aprendido lo suficiente. Sé que nada es mejor que la experiencia en campo, pero es una pequeña forma de empezar. De todas maneras, podés darle me gusta al video, podés afiliarte a mi canal, voy a estar subiendo videos educativos, aparte de videos de videojuegos, entre otras cosas. Seguirme en Twitter, arroba Cusatic, seguirme en Facebook, Vladimir Arturo Cusatic Correa, o en cualquiera de mis otras redes sociales, Instagram o en Youtube. Hasta luego, chao.